Primero con mucha responsabilidad, con una decisión del Presidente en tener la vivienda como un tema central, así que bueno, trabajando en recuperar una cantidad de viviendas que están paradas desde hace mucho tiempo, muchos años, se genera un programa particular. Después, bueno, tener una política universal que tiene que ver con lo federal y que tiene que ver con resolver cuestiones estructurales en el tema de vivienda de la Argentina, así que bueno, trabajar coordinado con otros ministerios, porque también otros ministerios aportan cuestiones al hábitat, así que bueno, con mucha expectativa de poder trabajar en este tema. Empezamos a tener reuniones recién, Diego, nosotros conocemos que teníamos dificultades con respecto a una cantidad de planes de vivienda, hay 55.000 viviendas paralizadas en la Argentina desde el año 2015, y una de las primeras políticas que tenemos que hacer es reactivar, reconstruir la Argentina, y dentro de la reconstrucción de la Argentina tiene que ver con esto, con poner en valor esas viviendas que han sido abandonadas por el gobierno anterior, que en el abandono genera un deterioro, genera una cantidad de problemáticas, así que vamos a abordar desde una ley que ayer lo hablamos con Sergio Massa, presidente de la Cámara, poder volcar algo que nos permita darle una activación muy fuerte a esa temática, y bueno, después diseñar una construcción de viviendas, como usted decía, desde un lugar federal, acompañando lo productivo, acompañando el arraigo, acompañando el transporte, que también el transporte es algo clave en el tema del desarrollo del hábitat, así que bueno, vamos en ese sentido. Hay cosas que están avanzadas con convenios con los municipios, así que vamos a activarlos esta semana próxima, digo, una cantidad de obras que tiene que ver con núcleos húmedos, que tiene que ver con recuperación de infraestructura, que tiene que ver con viviendas nuevas en firmar convenios, así que bueno, ya en esta semana vamos a empezar a ponerlos en valor, a ponerlos en práctica, y diseñar lo que significará un plan bianual entre el año 21 y 22 para ya generar en los dos años cerca de 110.000 viviendas, ese es el plan que tenemos. Tenemos para entregar más de 7.000 viviendas todavía del plan anterior, estamos lanzando licitaciones en estos días para construir 1.200 viviendas más, justamente los intendentes saben dónde tenemos que hacer viviendas, articular con el resto de los ministerios que tienen terrenos vacantes y ponerlos al servicio de un programa integral que se construya en el tiempo y que sea sólido para que la gente empiece a tener esto como una cuestión de derecho y ese derecho lo podamos ordenar en función de una demanda clave. Gracias. 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 Gracias.